La Universidad Pública de Navarra ha organizado el curso Creación de Contenido Digital. Para que aprendas a crear y publicar materiales multimedia mediante diversas herramientas de producción y edición. A utilizar herramientas de videoconferencia para generar contenido y a realizar una página web. También adquirirás conocimientos sobre los derechos de autor y los diferentes tipos de licencia que hay que asignar al contenido digital elaborado. Y finalmente, sabrás utilizar herramientas para detectar clavios y cómo evitarlos.